Buenas noches. Hoy es 25 de marzo. Leemos el reporte del día y la fecha, parte epidemiológico. Coronavirus. Casos confirmados. En horas de la tarde se reciben cuatro resultados del Malbran de las muestras enviadas el día 22 de marzo, de los cuales resultan positivas. Dos pacientes de la comunidad menonita, un niño de 10 años y un varón de 30 años. Un paciente de 30 años que se encuentra en aislamiento en el hospital de San Luis. Un niño de un año y medio que se encuentra internado en el hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. Todos se encuentran aislados. Habiéndose cumplido el protocolo correspondiente. Hoy se concurrió a la comunidad menonita, no encontrándose más casos nuevos. Y los 11 pacientes se encuentran asintomáticos. Casos sospechosos. Casos sospechosos. Durante el día de hoy se han registrado cinco nuevos casos sospechosos. Es decir que a la fecha tenemos 26 casos sospechosos. Todos los pacientes se encuentran estables con aceptable evolución. Las personas que requieran el servicio de apoyo y contención psicológica implementado por el gobierno de la provincia de San Luis podrán acceder al mismo comunicándose a los teléfonos. 44-52-0-0-0. 44-52-0-10. Acciones realizadas por el Comité de Crisis en el día de la fecha. Se mantuvo reunión con el coronel Germán Pablo Novali de la Jefatura de Agrupación de Artillería de Campaña 601 con el brigadier Comodoro Fabián Capelino y el teniente coronel José Tafarel del grupo de artillería número 7 para reamar el operativo para la asistencia de pacientes leves. Y se decidió la creación y armado de centros de atención de pacientes leves con la siguiente distribución. Ahora voy a explicar esto más detalladamente. San Luis 400 camas, La Punta 500 camas, Villa Mercedes 900 camas, Merlo 100 camas. Y se coordinará con los intendentes y gremios de acciones ante la posible contingencia en relación al coronavirus para lo cual se mantendrá en reunión en los próximos días.